El Ministerio Público presentó acusación en contra de Pablo Dávila por abusar de sus dos niñas mujeres y otra menor que es su hijastra. Los hechos ocurrieron en el barrio Tangará en el municipio de Tipitapa. El uso sexual en perjuicio de las niñas y adolescentes es la primera de iniciales AA, AR de 13 años, así como L, Y, A, R de 9 años y de N, A, D, A de 4 años. Siendo pues que la señora madre de estas tres niñas, la señora Flor, cuando encontró una relación sentimental con el señor acusado Pablo Dávila, de dicha relación procuraba un dosis entre la víctima de iniciales N, constituyendo hogar en el lugar que citaba el barrio Tangará, detrás del panteón de Tipitapa. Con respecto a los hechos que se relacionan a la víctima de iniciales L y Y, en fecha de 2 de agosto de 2016 a de su hora 6 de la mañana, la víctima se encontraba en su casa de habitación ubicada en el barrio Tangará, durmiendo en su cama ubicada en el costado sur de la víctima. En el momento en que se le acercó a su padrastro y acusado, Pablo Emilio, quien procedió con una de sus manos, a mano se abre por encima del bóxer, en las partes íntimas de ella, procediendo a la víctima a empujar al acusado, retirándose este de la cercanía de la víctima y se dirigió al patio de la vivienda. Pablo Dávila es el padre de las dos niñas mujeres que oscilan entre 4 y 9 años, y otra menor de 13 años, que eran abusadas sexualmente por el acusado. El juez suplente Osvaldo Lanusa, en audiencia preliminar en el juzgado de Tipitapa, aceptó la acusación por cuanto llena todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal. En la acusación vemos que se establecen tres momentos diferentes. Uno ocurrido en el día 2 de agosto de 2016 a una de las víctimas, otro ocurrido en el día 17 de 2016 a otra de las víctimas, y otra al inicio del 2017 a otra de las supuestas víctimas. Desde el punto de vista formal, la acusación reúne los requisitos que establece el artículo 77, clara y específica y su oposición se establece en una comisión de un delito grave cometido en perjuicio de tres menores de edad, aparentemente, dentro del sistema familiar del ciudadano que ha acusado. La audiencia inicial fue programada para el día 22 de junio a las 9 de la mañana. El fiscal Álvaro García presentó acusación en audiencia preliminar por los delitos de tráfico estupefaciente en contra de Erick Ariel Domínguez Urbina, ala El Chululo, quien comercializaba marihuana en el Parque Central de Tipitapa, estudiantes y menores de edad. El juicio de la salud pública nicaragüense por los hechos ocurridos el 3 de junio de este año a las 12.20 de mediodía, cuando persona anónima pidió información al puesto de mando del distrito 8 de policía informando que el acusado Erick Domínguez Urbina estaba comercializando droga en las afueras de los Villares Chávez, de este municipio de Tipitapa, barrio Juan Castro. El juez Osvaldo Lanusa, basado en el artículo 109.110 del Código Procesal Penal, convocó a la Procuraduría General de la República de Nicaragua a intervenir en juicio por ser un delito grave que perjudica la salud pública. Por lo que se le impone el acusado a la medida cautelar de prisión preventiva. De igual manera, de conformidad del artículo 109.110 del Código Procesal Penal, voy a oficiar a la Procuraduría General de la República para que tenga intervención en la presente causa conformidad del artículo 353, como el traslado de estupefacientes psicotróficos y otras sustancias controladas. Hoy su defecto de conformidad del 258, como posesión o tenencia de estupefacientes, ¿por qué consideramos? Pues que no es una cantidad tan relevante como para que se lo califique como tráfico. Erick Ariel Domínguez guardará prisión en las celdas preventivas del distrito 8. La audiencia inicial fue programada para el día 22 de junio a las 10 de la mañana. Para Acción 10, Danilo.